Las redes sociales forman parte de nuestras vidas y ahora también tendrán un espacio aquí en Televisión Española en Canarias. Pronto podrán ver un nuevo programa de televisión llamado Influencia Canaria, en el que se mostrarán los contenidos de los influencers de nuestras islas y reportajes propios. Influencia Canaria es el nombre del nuevo programa de Televisión Española en Canarias, un programa en el que se mostrará el mundo que los influencers ven a través de sus móviles. Es muy complicado serlo en Canarias, pero los hay que pueden decir que viven gracias a sus redes sociales. No se trata de un chico o una chica guapa que se hace una foto. No tiene nada que ver. A día de hoy hay muchísimos tipos de creadores digitales, no solamente de moda. Hablamos de salud, hablamos de temas sociales, hablamos de deporte, hablamos de nutrición, hablamos de un montón de temáticas que realmente le interesa, nos interesa a todos nosotros. Queremos hacer un formato mixto donde podamos incorporar contenidos digitales creados por influencers con contenidos propios de un estudio de televisión. Es un proyecto que tenemos mucha ilusión. El segundo proyecto que tenemos para el Centro de Producción de Programas de Tenerife. El programa tendrá una imagen muy cuidada ya que la postproducción se llevará a cabo en los estudios de Santa Cruz de Tenerife. Tu minita a matarla como Gilbill. Tu minita a matarla como Gilbill.